Hola, ¿qué tal? En este video te voy a explicar muy brevemente para qué sirve y cómo es la terapia floral o la terapia con flores de Bach. Por ahí de los 1930, el Dr. Edward Bach se dio a la tarea de recopilar ciertas flores con las que él se dio cuenta que podíamos tratar emociones. Y de esta manera pudo categorizar las flores para poder tener unas bases concretas sobre qué flor podemos utilizar para ciertas emociones. El Dr. Bach dividió sus 38 esencias en 7 grandes grupos, cada uno dedicado a unas emociones en especial. Por ejemplo, el primer grupo está especialmente diseñado para las personas que sienten miedo. Dentro de ese grupo podemos encontrar esencias para las personas que sienten miedo para lo desconocido, miedo sin explicación, para las personas que tienen miedo a su futuro, a su vida, a lo que les vaya a pasar. Existe otro grupo que está especialmente diseñado para las personas que no tienen interés en el presente, las personas que viven en el pasado. Hay un grupo en especial para las personas que se preocupan demasiado por otros. Hay esencias para cualquier emoción, para la culpa, para la impaciencia, para la depresión, hay esencias que te centran en el aquí y en el ahora, esencias para contrarrestar los celos, la duda, el escepticismo, incluso hay esencias para las personas que se sienten sin fe, que no están dispuestos a seguir luchando. El sistema floral es muy bueno y hay una diferencia específica que podemos notar con esta terapia. El tratamiento con flores de Bach no ataca síntomas físicos, sino que ataca los síntomas emocionales que como ya sabemos son la causa para los síntomas físicos. Así, por ejemplo, una persona que sufre de cefaleas o migrañas, podemos darle esencias para la paciencia, la desesperación, para todas las emociones que estén causando que esa cefalea se manifieste en el cuerpo del paciente. Hay algo bien importante y es que una terapia floral debe ser personalizada. No puedes ir y comprar un bote de flores de Bach y tomártelo nada más porque sí o porque te lo recomendaron. La terapia con flores de Bach consiste precisamente en dialogar con el paciente. Vamos a descubrir qué emociones no has podido liberar, qué emociones te están causando ciertos síntomas físicos y mediante ese diagnóstico utilizar las flores adecuadas para tu caso. Todos los tratamientos que vienen en goteros de 30 mililitros deben ser personalizados y exclusivos para tu uso. No puedes compartirlo con tu mamá, tu tía, tu abuelita porque cada quien tiene emociones diferentes. Las flores de Bach no son cuestión de química o de enlaces rotos de hidrógeno, nada de eso. Cada una de las 38 esencias contiene las vibraciones de una virtud o una capacidad que nuestro organismo debe estar adormecida. Se dice que toda enfermedad es cuestión de polaridad, como ya te lo había mencionado en el video de la auriculoterapia. O estamos produciendo de más o estamos produciendo casi nada. Si una persona está sintiendo mucho odio, se nos va hasta el otro lado de la escala. A esa persona podemos armarle su remedio con la esencia Holy que le va a aportar amor y nos lo va a regresar al estado de equilibrio. Hay 38 esencias que pueden devolverle el estado de equilibrio a tu cuerpo. Recuerda que el equilibrio es sinónimo de salud. Lo importante es que tú te decidas a ser sincero contigo mismo, a ver qué emociones traes por dentro y qué emociones pueden estar causándote los síntomas físicos. Y tomes la iniciativa de tomar un remedio que está hecho con flores, que no tiene químicos, no tiene efectos secundarios. Todo esto para estar tú en equilibrio. Tenemos por ejemplo la esencia Grimony que sirve para las personas que no muestran sus verdaderas emociones. Aquellas personas que siempre están bien y que la tristeza simplemente la conocen ellas mismas. Tenemos la esencia Beach que sirve para las personas que son muy intolerantes, que siempre están juzgando y que son muy duros y que incluso se juzgan de manera muy dura a sí mismas. Existe también la esencia Cerato que sirve para las personas que están en continua búsqueda de aprobación y que siempre están pidiendo opiniones y que siempre se equivocan y piden una opinión y otra vez. Existe la esencia Crabapple que sirve para las personas que tienen la sensación de no estar al 100% puros, que sienten que hay algo sucio en su cuerpo y en su mente. La esencia Impatience que es una esencia para las personas que son muy impacientes, que todo se tiene que hacer rápido y estas personas suelen estar solas porque nadie puede mantener su estilo de vida. Y como estas en total 38 flores que pueden aportar a tu cuerpo las vibraciones del equilibrio, contrarrestar la polaridad negativa llevándote al centro o lo que conocemos como salud. La terapia en sí consiste en seleccionar las flores que el paciente necesite y prepararlas en un frasquito. Este frasco va a ser dosificado a lo largo del día tomándotelo de 3 a 7 veces dependiendo de la necesidad y un alrededor de 5 gotitas. Al terminar el tratamiento que duró un mes, el paciente regresa al consultorio para valorar, ver si necesitas otras esencias. Esto es una terapia y como todas las terapias lleva su tiempo y lo más importante tu disposición para estar bien. Espero que te animes a probarla, cualquier duda puedes hacérmelo saber y yo con gusto te lo respondo. Que tengas una buena semana.